Quedan cuatro gimnastas, Felipe Richo, el australiano, sexto en el mundial de Deversen, un especialista. Aquí hizo la mejor nota, la cuarta mejor nota. ¡Qué bonito! El público es muy entendido, se pueden hacer una idea, que han estado aquí viniendo prácticamente 10.000 personas todos los días. Muy bien, la suelta un poco apurada, la suelta muy bien. Corta con pirueta. Ahí está. Buen trabajo del australiano. No han habido muchos australianos en las finales. Tengo 22 años. Participante habitual de las pruebas de Copa del Mundo. Los australianos que se han metido en la 22ª posición por equipos, con lo cual no van a tener oportunidad de estar más que de forma individual. Estos son los que quedan los del equipo. Por encima de la posición del chin, del japonés, necesitan por encima de 9.775, pero se coloca segundo, con 9.70. Y ojo que viene el japonés, que consiguió la nota más alta. Hasta ahora el japonés primero, Felipe Rizzo segundo, Li Xiaopen tercero. Pero viene Nemoz, que consiguió un 9.775, según tenga el día hace 5, 4 o 5 sueltas. Depende, pero habitualmente hace un ejercicio de 5 sueltas. Y va por el oro, claro. Estará a las 5. La primera. Mortal en plancha, hacia atrás. Caché, piernas juntas, separadas. Vendrá otro con 6 puntas. Y la ginger, ahí está. 4 seguidas. Un Kovac, 6. Y ahora ya trabajo dorsal. Si no tiene problemas, este ejercicio es de poder. Clávalo. Ese paso, ese paso. Le puede quitar alguna décima que necesite. 6 sueltas. A diferencia del ejercicio del japonés que ha hecho una. O la de Felipe Rizzo también. No sé qué manera de interpretar la gimnasia tan diferente entre unos y otros. La fuerza que hay que tener para poder hacer, encadenar estas 4 sueltas. Cobas, piernas juntas, piernas separadas. Otro con piernas juntas y ginger. Ahí está. Este ejercicio, desde luego, es de podio. La pena ha sido ese paso, esa zancada más bien que ha dado en la salida. Si no hubiera sido primera plaza. Vamos a ver. Tiene que estar en el podio. Alexei Nemov. Ya lo ha estado. Y se va a ir a la segunda plaza con 9.737. No supera al japonés. No supera al japonés. Que sigue con el 9.775. Y el japonés ya ha asegurado, por lo menos, la plata. Porque, aunque quedan dos gimnastas que han tenido notas inferiores a la suya. Igor Casina, el italiano, ahí le tiene. Ajustándose la callera a estas alturas. Y luego Flogan Magui, el francés. El francés con un 9.712. Que se retiró del concurso 4 y del concurso 2 de la final individualidad. Equipos, precisamente, para prepararse esta final. Viene a intentar llevársela. Igor Casina con la quinta nota de los finalistas. El mortal cuerpo en plancha. Cuerpo en plancha con pirueta. Más complicado todavía. Otro más. El ciclo se ha quedado un poco encogido. Ya puedo hacer un... Un poco agotado. Trabajo sobre un brazo muy jaleado por el público. Es que se dio el trabajo dorsal. Cambio de dirección y ya preparará la salida. Clávalo. ¡Qué bien! Igor Casina. ¡Qué bien, Igor Casina! Concentradísimos. Los gimnastas. En esta última final del mundial. En la novena jornada del mundial. Novena y última. Y están saliendo. A ver si se pueden subir al podio. Y están complicadísimos. Los puestos de podio están complicadísimos. El japonés con 9.775. Sigue primero. Segundo. Nemoz con 9.737. Pero... Gimnasta que sale. Gimnasta que hace ejercicio digno de estar en el... Podio. Él ha hecho mejor salida que... Queremos. Y se va a la segunda posición. Se va a la segunda posición. El japonés... El japonés de momento se ha asegurado ya la plata. Porque queda Flogan Magui. Mar paralysis... El japonés de momento se va a la segunda posición.